Bueno, tenemos también una actualización por parte de las autoridades de Villanueva de Tránsito. Reportan que a las 12 horas de hoy, precisamente, se estaría ya liberando el carril derecho sobre el paso de desnivel Enrique Tejada. Según la información que también está acompañado de Covial y el Ministerio de Comunicaciones, se dará inicio a los trabajos del carril izquierdo para poder tomar la precaución con las señales y respetarlas. Acá tendremos algunas imágenes ya en pocos momentos para que usted vea cómo se están avanzando con los trabajos en el área. Acá está, gracias a la producción. Acá está el personal laborando desde muy temprano. Reporta que a las 12 del mediodía aproximadamente se va a liberar el carril derecho, con el paso específicamente sobre el paso de desnivel Enrique Tejada. y según la información, se dará inicio con los trabajos del carril izquierdo para poder de esta manera respetar la señalización y también las indicaciones de los agentes de tránsito. Recuerde, mediodía se cambia de carril y se vuelve a señalizar el paso con dirección contraria. Gracias. 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 Gracias.